Gracias, Viña ¿Cómo están pasando allá en el fondo? ¡Los quiero escuchar! ¿Y a mi derecha? ¿Cómo están pasando a mi izquierda? ¿Y acá abajo? Porque esta canción es muy sexual Esta canción es muy caliente Los que la saben, la bailan Y los que no, también la bailan ¡Venga, Viña! Llama la atención Escote que se ve Pues todo tu cuerpo es una obra de arte A mi habitación Dejé que la lleve Hoy haré contigo Lo que nunca con nadie Ya dijimos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos Para comenzar Apaga la luz y solo disimulamos Ya dijimos de hablar Dime Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos Para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos La risa de besos La risa de besos La risa de besos Dime hasta cuándo vamos a disimular Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos La risa de besos Para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya dijimos de hablar Es que tengo con usted 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 Y ponernos de acuerdo Y ponernos de acuerdo Pa' pasarnos en la rana Juguemos a novios Solo por un rato Solo divertirnos Fuerte, linda Queda el trato Ya Dejemos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular Para risa de besos Para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya Dejemos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular Para risa de besos Para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya